por fin tenemos AD para el resto de las consolas efectivamente ya ha salido AD para Xbox y para la play y que sepáis que con la gamepad lo tenéis totalmente gratuito creo que el coste oficial es de 30 pavos si no me equivoco pero con la gamepad gratis así que si no lo tiene descargado y te gusta este tipo de juego tras ver el vídeo no dudes en comprarlo no lo dudes y que os voy a decir que este tipo de juego con vista isométrica así que me gusta pero lo peor de todo es que engancha mucho pero que mucho para que sepáis que este juego cuando se lanzó tuvo muy buenas críticas buenísimas se podría decir sobre todo por la jugabilidad y la narrativa pero yo quiero destacar otra cosa también y es referente al apartado gráfico de este juego al diseño artístico y es que parece que estamos dentro de un cómic pero vivo ya no solamente por el diseño que también si no me refiero a la combinación de colores que utiliza tan complementario entre unos y otros y de una forma súper llamativa para mí ha sido un punto muy importante esto que acabo de comentar y es que en cuanto lo veáis vaya a entenderme perfectamente y ojo porque se entiende que estamos en el inframundo que estamos en un mundo oscuro lúgubre pero estos colores que llaman mucho la atención y hace que destaque cada parte cada objeto cada personaje que aparece en la pantalla si estáis de acuerdo conmigo un buen like bueno el like dejármelo de todas formas como una forma de apoyo hay lo obvio y aprovecha y suscríbete al canal si te gusta este contenido y dicho lo dicho vamos al lío os voy a resumir un poquito en qué consiste este juego porque muchos de vosotros ya lo conoceréis y vamos a asumir el papel de Zagreus que es el hijo de Hades nuestro verdadero objetivo en este juego es escapar del inframundo es decir del reino de nuestro papi y de esa forma llegar al monte del olimpo que es donde está el resto de los dioses Zeus, Poseidon, su cuñado, bueno el resto de los dioses del olimpo más que nada porque ellos conocen de mi existencia y como es un familiar más pues lo que quieren es que esté entre ellos entre los dioses dios bendiga durante la aventura nos van a ofrecer ciertos obsequios para poder aumentar nuestras habilidades en general pues bonificarnos bastante para el combate y de esa forma resistir más y llegar al templo el recorrido que tenemos que realizar para escapar del inframundo está dividido en cuatro biomas diferentes tenemos el tártaro tenemos los prados afodelo creo que se llama los campos elíseos y el templo de estigia y bueno cada uno de ellos se divide en habitaciones o sala como queráis llamarlo cada sala va a estar repleto de criaturas el objetivo sería avanzar de una habitación a otra poco a poco y hay veces que te dan a escoger entre dos caminos diferentes pero antes de entrar en la habitación te indica qué tipo de objeto vas a poder conseguir o mejora si limpias esa sala por lo que tendremos que decidir como dije antes estos dioses pues nos irán ayudando dándonos ciertas bendiciones para mejorarnos me refiero con esto a que cada vez que nos dé una bendición pues vamos a poder potenciar o un ataque simple un ataque poderoso o variar nuestros ataques pero voy a comentar un detalle muy muy importante que no se me escapa y es que en el juego cuando tú mueres empiezas de nuevo y ya pues mucha gente se estarán echando la mano a la cabeza pero realmente ahí es donde está el reto de este juego el por qué lo hizo tan famoso y ya os digo que engancha muchísimo pero que muchísimo porque es un reto constante y sí que es cierto que si muere bueno pues empieza de nuevo pierde ciertas cositas no voy a comentar nada para que os lleve la sorpresa pero también podéis desbloquear otras armas diferentes con otras habilidades y bueno más cositas más cositas lo que si os quiero comentar para aquellas personas que tengan cierta dificultad a la hora de jugar a este título es que aquí en opciones tenemos un modo dios indica te vuelve más duro de pelar al instante y aún más tras morir es decir que facilita mucho más la partida de esa forma quitamos más retos y nos podríamos centrar más en la parte de la historia pero yo voy a decir la verdad donde tiene la gracia este juego en el reto al igual que también tenéis una opción cuando vaya a comenzar llamado modo infierno que prácticamente sería como todo lo contrario es para complicar todavía más el reto en cuanto a la mecánica del combate aunque sea un juego que se vuelve muy complicado a medida que vamos avanzando pero la mecánica en sí es muy sencilla de utilizar no tiene una gran variedad de combos más que nada porque nos centramos no solamente en atacar sino también en esquivar es como el típico este juego de marcianitos de naves espaciales no sé es una comparativa muy rara pero me entenderéis seguramente por lo que vamos a estar atacando continuamente pero a la misma vez esquivando y todo sin parar muy 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 frenético así que ahora voy a dejar con un pequeño gameplay tras haberlo jugado en directo tanto en la plataforma morada como en trobo que por cierto os dejo los enlaces en la descripción y dejarme en los comentarios que han aparecido adentro yo como reviento como reviento como reviento cuidado 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 te reviento que te reviento que te reviento mucha calavera de verde aquí me los cargo aquí me los cargo me los cargo cuidado 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 madre mía con las trampas tío hay que estar cuidado con las trampas vale bueno cuidado 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 con las trampitas hay bendiciones también que te defiende más de las trampas también así que puede venir muy bien si pillamos una cuidado cuidado vale no cuidado con las trampitas tío vale vale así me muevo rápidamente así me muevo rápidamente nueve segundos ocho vamos vamos esta habilidad viene muy bien tío vale más 25 de salud la barrita ha aumentado así que me viene genial me da muy picote cuidado no pero no te pongas recto tío muévete para un lado siempre muévete para un lado otra vez pero que pa' cuidado 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 cubro me cubro vale vamos a cambiar de arma a ver vamos a pillar este este nuevo tío necesito ocho tengo cinco guapo tío agarra vamos a coger esta armita nueva que todavía no lo he probado vale ahí borracho borracho vale vamos cuidado 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 que me revientan ahí mira 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 vamos vamos a ver que dios tengo afrodita diosa del amor los ataques estándares infligen más daño y causan el estado débil a los enemigos este 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 claro que sí hombre que viene muy bien lo debilita tío no cuidado que a mí también me van a reventar con la trámpita dios este ataque es mortífero este ataque es mortífero tío a ver que tenemos por aquí recupera un 10% de salud durante 3 estancias 50% más de daño vale si cogemos varios ahí está ataca a todo lo que coja en línea que buena tío que buena monedita y esto que es este cofre tío vamos a ver que hay con tiempo aníquilalo todo rápido bueno aquí vamos a liar a porrear los botones como bien manda cuidado con el rayito cuidado con el rayito cuidado con el rayito cuidado con el rayito tío vale bueno algo es algo pero me han quitado bastante quita tío no tío ¿por qué haces eso? ¿por qué haces eso? vale buena 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 y a ver que tenemos todavía no todavía no porque hay un par de ellos vale llavecita ahora sí recupera salud oye tenemos solamente 50 tenemos que aumentar ya lo que es la salud eh cuidado cuidado espérate porque esta gente atacan a distancia y me la pueden liar tío me la pueden liar a ver vamos vamos que lo tengo aquí ahora todo reunido ¿dónde vas tú compañero? con este ataque vamos lejos vamos lejos el ataque estándar inflige más daño y causa el estado débil aumentamos al nivel 2 sí aumentamos al nivel 2 tío es que vamos a reventar con este combo vamos a reventar con este ataque creo que es de los mejores que he visto para la lanza así que vamos a continuar cuidado cuidado porque estos resisten mucho ya está vamos 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 ah me ha dado ese golpecito último la musicita la musicita a ver que tenemos comprar potenciador ¿qué pasa amigo Caronte? potenciador ¿no? nivel 3 ya tío nivel 3 nivel 3 me lo voy a pillar ¿qué pasa Caronte? sí muy bien me encanta tu conversación Caronte cuidado de no acercarme demasiado al este intenta alejarse también para tirar la bombita ha cogido vale perfecto cuidado 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 que me reventa vamos 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 afrodita tenemos unos bueno dos épicos tenemos dos épicos al caer los enemigos y ir a otros rivales cercanos a infligedibilidad bueno oye no está mal del todo puedo liar voy a ver si pone alguno este lo quito ya este lo quito ya ahora nah me he tragado la bomba tío ¿dónde vas tú? otro menos ¿esto qué es tío? ¿no es serpiente? ¡Dios! cuidado 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 con este ataque te reviento te reviento así te reviento así te reviento así gano yo no sé cuánto tiempo puedo estar así no mucho por lo que veo así estoy más rápido cuidado 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 ¿esto qué es? ¿pero qué ha llamado? ¿inmune? ¿cómo que inmune? ¿cómo que inmune? ¿aló uno menos? me ha quitado movida ¿no? me ha quitado movida me ha quitado siete me ha quitado siete no le estoy quitando nada no gente espero que os haya gustado este pequeño vídeo donde hemos explicado un poco en qué consiste y también para que lo veáis la consola de la Xbox Series S así que aprovechadlo porque está totalmente gratuito con la Game Pack como he comentado nos vemos en otro vídeo ¡Chao!